cómo están qué tal un corazón como hacemos un corazón van a a mezclar bien una porción de masa si fíjense presionó y giro muy muy fuerte hasta que veo que no quiere ninguna grieta cuando formé una pelotita cuando formé una pelotita con la palma de la mano voy a hacer una punta como si fuera una gotita siempre en diagonal o en 45 grados fíjense cómo quedó una gota voy a aplastar un poquitito y voy a bajar aquí arriba trato de bajar ojo acá las uñas van a ver que yo tengo un poquitito de uña es muy raro que yo tenga uña con una esteca con un cuchillito hasta puede ser con un alambre ustedes van a tomar la mitad y van a cortar por la mitad fíjense hasta donde yo llego no mucho lo que van a hacer después es abrir van a poner la yema de los dedos y van a tratar de abrir fíjense como ya va tomando aplastan un poquitito acá aplastan ahí arriba y con la yema de los dedos van redondeando la partecita de arriba del corazón fíjense si quieren que quede un poquitito más vuelven a presionar vuelven a abrir con la yema de los dedos y va tomando ya la formita de un corazón no me gusta todavía que quiero que quede más con la puntita entonces vuelvo acá a pellizcar pellizco la puntita e inclusive la puedo torcer para un lado y va quedando mucho más coquetón mi corazón fíjense que hasta le pueden dar como un envolver con los dedos acaba generando más redondez el corazón si se hace punta lo aplastan y vuelven a redondear y así lo siguen haciendo hasta que les quede de la forma que a ustedes les gusta cuando quieren o no o está muy seca la porcelana se pueden poner un poquitito de crema en las manos que va a hacer que se suavice muchísimo más y les resulte mucho más sencillo suscriban sé que vamos a aprender otras cositas